Hola, muy buen día. Mi nombre es Giovanni Rosales y vengo de parte del equipo de Hanolsem, el día de hoy de la misión de webinar, y traemos un tema bastante interesante para todos ustedes, independientemente de si son de México, si son de alguna parte de Latinoamérica o de cualquier otra parte del mundo, si su interés es algún día ir a Corea, ya sea a visitar por turismo, a residir por cuestiones laborales o educativas. Bueno, pues es muy interesante y muy bueno saber estos datos que les vamos a dar, para que tengan en mente un poco acerca de lo que conlleva el ser un extranjero en este país, y sobre todo el tomar las medidas para poder tener una mejor residencia o estadía en este país. Vamos a tocar cuatro temas muy interesantes. El primero va a ser un poco acerca del trasfondo histórico y cultural que tiene Corea, el por qué Corea es como es hasta la fecha, y cuáles han sido las percepciones que se tienen hasta hacia Corea. Vamos a ver un poco acerca del gobierno de Corea, es decir, cuáles han sido las facilidades o qué es lo que ha estado haciendo el gobierno de Corea a lo largo de los últimos años para que pudiera haber más personas extranjeras dentro del país. Vamos también a estar hablando un poco acerca de las escuelas, y también cuál ha sido ahora por parte de las escuelas las propuestas que se han dado para que más personas puedan estudiar o darle continuidad a sus estudios en Corea. Y por último vamos a hablar un poco acerca del turismo y qué es lo que este representa para un país como Corea. Vamos a empezar con el impacto cultural, el trasfondo histórico. Hay que entender que Corea, a lo largo de los años y por muchísimo tiempo, ha sido o ha sido caracterizado como una cultura homogénea. Es decir, hay sentimientos muy fuertes como lo son el orgullo nacional, el patriotismo, el sentimiento de unidad como sociedad ahí en Corea, que hace que muchas veces pudiera parecer que no aceptan mucho a los extranjeros. Sin embargo, más que eso, son todos esos factores culturales y los factores históricos también, como son la colonización, la Guerra Fría y la Guerra de Corea que ellos tuvieron a lo largo de su historia como país, los cuales hacen de ellos una sociedad muy unida, hacen de ellos una sociedad muy nacionalista, lo cual nosotros definitivamente tenemos que tomar en cuenta si en algún momento decidimos ir a visitar el país o a residir ahí. Bueno, pues hay que tener muy en cuenta que ellos son muy, muy orgullosos de su país. Tras la Guerra de Corea es entonces cuando se inician, pues ahora sí que muchos cambios en la cultura, muchos cambios en cómo ellos son, empieza la revolución educativa. Hasta ese entonces solamente se hablaba el coreano, un poco de chino, un poco de japonés, por lo mismo de la invasión japonesa. Sin embargo, tras acabarse esta guerra, pues se promueve más la educación continua de las personas en Corea, de los jóvenes, se apertura la entrada a otros idiomas como son el inglés, como son el alemán, el ruso, otros idiomas occidentales, para precisamente hacer que las personas en Corea, hacer que los jóvenes en Corea ya no solamente sean competitivos en su país, sino que también puedan ser competitivos globalmente. Ahora bien, ¿qué es lo que de repente dijo Corea? Bueno, tenemos que abrir las puertas para que más personas vengan aquí a nuestro país. ¿Qué fue lo que detonó eso? A partir del año 1980 y todavía hasta el año de 2012, se detectó que había un factor de natalidad muy bajo. Es decir, las personas en edad laboral, no había muchas personas en edad laboral que quisieran o estuvieran dispuestas a formar una familia. Es ahí cuando Corea ve ese foco rojo y dice, bueno, hay que abrir las puertas para no solamente apoyar el nacimiento de más personas aquí en Corea, sino también apoyar el progreso económico. Entonces, muchísimas personas de muchos otros países con excelentes currículums laborales empiezan a emigrar a Corea, empiezan a entrar al país y es entonces cuando se viene un pique en, bueno, hay más familias multiculturales, hay más progreso económico y por ende, por supuesto, hay más competitividad laboral, porque los coreanos mismos ven que vienen más personas del extranjero acá. Ellos mismos también lo que quieren hacer es poder dar esa competitividad contra ellos, para ellos también asegurar tanto una buena posición económica para ellos mismos, como para también poder ser un buen elemento de aporte económico hacia su sociedad. Actualmente, pues bueno, como mencioné, ya van más de 20 años aproximadamente que Corea ha impulsado fuertemente pues esta globalización hacia su país, que ha impulsado que más personas puedan trabajar ahí, que más personas puedan estudiar ahí, siendo que no sean nativos de Corea. También han habido muchos casos en los que ya vienen personas de Corea de otros países latinoamericanos, europeos. Anteriormente, las visitas o las residencias allá en Corea eran para personas de Asia, que venían de China, de Nailandia, de, bueno, los países asiáticos allá. Sin embargo, se ha venido a lo largo de estos años toda esta ola coreana, que, claro, se ha intensificado más por lo mismo del entretenimiento que han estado promoviendo. Corea ha estado promoviendo globalmente, que ha tenido un impacto gigantesco, pero también se ha debido mucho a toda esta apertura que ya ha dado el país para que más personas puedan venir a Corea. Estamos viendo aquí una gráfica en donde precisamente vemos lo que ya les habíamos platicado, que es cómo ha crecido exponencialmente el caso de muchas personas que ya residen en Corea que son inmigrantes. Entonces, tenemos, por ejemplo, en el 2010 estaba aún alrededor de 1.261.000 personas que recibían en Corea que eran extranjeras. Para el 2017 eso se había casi duplicado a 2.800.000, perdón, 2.080.000. Y se pronostica que para el año 2050 ya hayan más de 2 millones y medio de personas extranjeras que residen en Corea. Estos son datos que, pues, son muy interesantes de analizar porque Corea, siendo un país que, como ya mencionamos, era homogéneo, era muy patriotista, ahora abriendo la apertura para que hayan más estudiantes, hayan más trabajadores, inclusive hayan familias multiculturales, pues es algo que incentiva a muchos de nosotros para que en un futuro, si ese es nuestro deseo, podamos emigrar a Corea. Ahora bien, ¿cuál ha sido la percepción que tienen las personas nativas o las personas que habitan en Corea hacia las personas que vienen a habitar acá? Bueno, nosotros como equipo de Harun Sistema estuvimos investigando un poco acerca de las encuestas que se han hecho y en una de ellas vimos que el 79.2%, es decir, casi el 80% de las personas que se entrevistó expresó que no tenían ningún sentimiento de aversión hacia los extranjeros, es decir, estaban completamente de acuerdo que hubieran personas extranjeras en el país. Un 67.5% pues tuvo una buena opinión acerca de las familias culturales, es decir, estuvo a favor de ello. Y esto es también mucho por la cultura del respeto que hay en Corea. Nosotros, bueno, es muy de destacar que en Corea desde muy pequeña edad se les inculca el respeto hacia los mayores, el respeto hacia los familiares y sobre todo el respeto al prójimo, es decir, a cualquier otra persona. Entonces, a pesar de que ellos tienen muy arraigado este sentimiento de, ok, sí, orgullo nacional y patriotismo, también tienen mucho ese sentimiento arraigado o esta cultura del respeto, la cual también se hace extensa a las personas extranjeras. ¿Cuáles han sido las facilidades ahora por parte del gobierno? Bueno, ya mencionamos que a partir de 1980 hasta la fecha, el gobierno ha estado aperturando mucho esta entrada de extranjeros. Actualmente hay una facilidad en la aplicación de visa para profesores, investigadores y empresarios. Se busca, se sigue buscando mucho este perfil de excelencia, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Hay profesores, hay investigadores que tienen un perfil muy bueno, que inclusive pudieran aplicar para elaborar o hacer investigaciones en Corea. Y el gobierno precisamente les da facilidades para que ellos puedan realizar su investigación o puedan trabajar directamente en Corea. También en el sentido bursátil o en el ámbito bursátil, pues se ha hecho una reducción de la mínima cantidad monetaria para poder invertir en el país y ser considerado un inversionista en Corea. Esto abre las puertas definitivamente para el comercio internacional y para que más personas externas a Corea puedan invertir en el país. Y pues por supuesto, y eso es algo muy conocido por todos, yo creo que se ha abierto la oportunidad de estudio para estudiantes extranjeros. Se han hecho muchos tipos de programas, se han abierto muchos tipos de becas, que los cuales vamos a platicar ahorita en un momento, para que más personas, tanto de Latinoamérica como de cualquier otro país, puedan estar residiendo en Corea en situación de estudiante internacional. ¿Cuáles son algunas asociaciones en Corea, tanto privadas como gubernamentales, que han estado ayudando a los extranjeros que residen en Corea? Son dos. Bueno, dos que nosotros pudimos investigar. Una que es muy interesante, que es Danuri. Esta es una asociación que lo que hace es que ayuda o da apoyo a familias multiculturales, independientemente de si saben hablar el idioma, independientemente de si son de cualquier parte del mundo. Ellos lo que hacen es que tienen inclusive una línea de ayuda, tienen una página de internet donde ellos ofrecen muchos servicios de tipo legal, de tipo lingüístico, de tipo educativo. Ellos ofrecen a ayudar a familias multiculturales para que puedan ser más homogéneas en el país, es decir, puedan hablar el idioma coreano, si es que no lo conocen, puedan aprender profesiones técnicas. Ellos dan cursos acerca de profesiones técnicas, inclusive hay asesoramiento legal en caso de que haya algún divorcio, haya alguna necesidad de apoyo económico para los hijos. Esta asociación apoya mucho a este tipo de familias que si bien no tienen el apoyo directo muchas veces por parte del gobierno como una entidad o una familia normal en Corea, tienen este apoyo por parte de esta asociación, el cual es de gran ayuda para ellos en este tipo de situaciones. Y hay otra asociación que, bueno, esta va de totalmente otro tema, pero que también es una asociación muy interesante, que se llama MIKTA. Esta asociación precisamente se llama así por su acrónimo de México, Corea, Turquía, Australia e Indonesia. Entonces, es una organización que trata de promover la diversificación global, trata de promover el comercio y lanza muchas convocatorias muy interesantes para estudiantes, para trabajadores, para que puedan realizar propuestas de solución a muchos problemas que hay globales, que hay industriales. Entonces, si ustedes ahorita están estudiando o si les llama mucho la atención esta onda del comercio internacional o del trato de relaciones públicas a nivel internacional, esta es una muy buena asociación a la cual ustedes pueden, pues, echarle el ojo, ir a su página de internet para ver qué cosas buenas les pueden dar de ahí. Inclusive, quién sabe, algún día les pueda facilitar la ida a este país que es Corea. Muy bien. Ahora pasamos al tema de escuelas. Estábamos mencionando que el gobierno coreano ha aperturado mucho esta globalización escolar ahora y, pues, hay muchos programas de intercambio. Nos vamos a enfocar ahora mismo en México más que nada. La Universidad de UNAM, por ejemplo, posee un convenio de al menos dos universidades en estas famosísimas universidades Sky. También el Colegio de México tiene convenio con la SNU y la de Guadalajara tiene convenio con al menos siete universidades. Estos son algunos convenios simplemente que nosotros encontramos, sin embargo, les recomendamos ampliamente que si ustedes tienen el deseo de irse a Corea en algún programa de intercambio, lo chequen directamente con su programa de intercambios culturales. Es muy probable que al menos alguna escuela en Corea tenga algún tipo de asociación con su escuela. Y, bueno, hay muchas maneras en las cuales se puede gestionar este tipo de intercambios. No solamente son estas escuelas. Está el Tecnológico de Monterrey, está la Universidad de Monterrey, está muchas otras escuelas que tal vez nosotros, sin saberlo, ya tengan algún tipo de asociación y podemos acercarnos a nuestra dirección escolar para poder ver cuáles son las facilidades que Corea ya ha dado para que nosotros podamos hacer un intercambio con ellos. Tenemos páginas muy importantes a tomar en cuenta, muy interesantes, que es la muy conocida Study in Korea. Si ustedes no han tenido la oportunidad de visitarla, les recomendamos que la visiten. Aquí dejamos su sitio web. Esta es una página directamente del gobierno de Corea donde promocionan todo esto del intercambio cultural, sobre todo el intercambio educativo, el qué tipo de becas hay, qué tipo de universidades hay, cuáles son los procesos que se tienen que seguir para si uno reside en el extranjero, poder migrar a Corea a estudiar. Y esta famosísima beca del gobierno, que yo creo que si algún día les ha pasado por acá la idea de estudiar en Corea, pues la conocen, que es la KGSP, que existen dos tipos, que está para la de pregrado y la de posgrado, ya sea para ir a estudiar tu carrera a Corea o dado caso que ya acabaste tu carrera, pues ir a estudiar y hacer una maestría o un doctorado. Estas son dos opciones excelentes que se han aperturado por parte del gobierno de Corea. Es un apoyo económico gigantesco el que se le da a las personas que quieren darle continuidad a sus estudios y sobre todo el, pues, hacer este puente, ¿no? Hacer este puente entre su país y Corea para que tanto haya progreso por parte de estos dos países como también haya progreso personal y laboral. Hay opciones diferentes que están las universidades de tipo A, que son las que son en Seúl, son privadas y son en Seúl. Y están las universidades de tipo B que están fuera de Seúl, pudiera ser en Busan o en cualquier otro lugar que hay en Corea. Hay también becas de empresas y fundaciones. Tenemos la Korea Foundation, que es también para posgrado y es especialidades relacionadas con Corea. Tenemos la Korea International Cooperation Agency y la Fundación Daywon. Si a ustedes les gustaría aprender o investigar un poco más, les recomendamos que lo hagan. La verdad es que nosotros les estamos dando las bases acerca de cuáles son las propuestas o las, sí, las cosas que nos ha dado, las facilidades que nos ha dado Corea, pero nosotros los incentivamos a que por favor investiguen mucho, se metan a todas estas páginas y por ustedes mismos vayan conociendo un poco más acerca de cuáles son los procesos y cuáles son estas facilidades que se les han dado a ustedes como extranjeros para poder ir a residir y a estudiar en Corea. Muy bien, ahora pasamos a nuestro último tema, que es el turismo. ¿Qué es el turismo en Corea? Bueno, pues ahora sí que el turismo en Corea es un tipo de industria. Sabemos que por su progreso económico, por su progreso como cultura, tiene una cultura muy rica en Corea, tiene mucho trasfondo histórico y sobre todo toda esta onda del entretenimiento que ahorita están sacando, como son los conocidísimos K-dramas, el K-pop, pero no solamente esa superficie, sino todo lo que viene detrás hace que el turismo sea una industria allá. Entonces hay muchísimos turistas internacionales que llegan a Corea. Como mencioné antes, era mucha la onda de que vinieran personas de Asia. Sin embargo, ahora con esta nueva ola coreana, por así decirlo, han venido personas desde otros lugares mucho más lejos, como son México, como son Latinoamérica, como son Europa, a promover el turismo acá en Corea. Y pues claro, eso es algo muy benéfico para Corea, ya que los ayuda también para su progreso económico. Bueno, pues la evolución del turismo. Como sabemos, ya dijimos que el final de esta guerra de Corea pues aperturó muchas puertas para muchas cosas, no solamente para el avance tecnológico, no solamente para el avance laboral, sino también para que más personas pudieran llegar a conocer Corea. De hecho, la mayor parte de la industria turística de Corea estar espaldada por un turismo nacional es gracias a una extensa red de trenes que ellos tienen ahí, de autobuses del país. Bueno, la mayor parte del país se encuentra a un día de viaje de ida y de vuelta. Entonces, todo esto, todas las facilidades logísticas que también ha dado Corea por parte de su infraestructura como país, pues ha permitido este avance del turismo. Y todo esto ha sido precisamente a partir de estos años posguerra en cuanto se ha visto un adelantamiento muy grande como industria y como país. Bueno, también es muy destacable el ver las restricciones de viaje que ahora hay en el COVID, por el COVID. Ahora ya no es tan fácil el que podamos entrar simplemente porque queramos entrar a Corea. Hay muchas restricciones, a diferencia de muchos países en Latinoamérica, como por ejemplo México, Corea sí ha impuesto restricciones para que las personas puedan entrar a Corea. ahorita de hecho hemos investigado que para poder entrar a Corea necesitas tener algún tipo de visa, ya sea de estudiante o de trabajo. Inclusive, hay muchas restricciones que van detrás de esto. Uno tiene que entrar a Corea con su examen de que no tiene COVID. Uno tiene que llegar y se les hace diferentes tipos de pruebas. Tiene que bajar una aplicación donde se está monitoreando la salud de la persona diariamente. Por ejemplo, conozco una persona que ahorita está en Corea que acaba de terminar de hecho su cuarentena en Corea. Fue a una universidad allá. Ellos fueron los que le proporcionaron la estadía para estos 14 días que tienen que estar en cuarentena y llegar a Corea. Ella lo pasa ahí. Personas ajenas a ella, los directivos de la universidad, son los que le llevan la comida hasta su cuarto. Ella no salió en ningún momento. Y pues bueno, este ha sido el proceso que se tiene que vivir, ya sea en alguna residencia de la escuela a la que vayas, ya sea en alguna residencia o cuarto que sea provisto por parte del gobierno al cual uno paga como extranjero para hacer esta cuarentena. O bueno, en dado caso que tú tengas algún familiar o algún conocido allá, se puede registrar ese domicilio para hacer una cuarentena domiciliaria. Entonces, son todas estas cosas que definitivamente han venido a cambiar totalmente el juego, han venido a cambiar a cambiar la manera en la que se hacía el turismo, en la que se hacía cualquier proceso migratorio hacia Corea. Pero bueno, son cosas que hasta este punto Corea sigue dando la facilidad de que a pesar de que estamos en una pandemia global, todavía se sigue abriendo las puertas para que personas de otros lugares puedan venir a trabajar o puedan venir a estudiar. Es simplemente el saber bien cuáles son todas estas medidas que hay que seguir y el por responsabilidad ciudadana y responsabilidad social el seguirlas, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco más o vamos a adentrarnos un poquito más acerca de esta percepción de los extranjeros turistas, ¿no? La verdad es que este tema es algo muy subjetivo, no todos van a vivir una misma experiencia, no todos van a, como dicen en México, cada quien habla como le va en la feria, entonces, al extranjero, el extranjero se le ve como alguien que viene y va muchas ocasiones, es decir, no se le ve como una persona que se queda o que reside en Corea, sin embargo, hemos visto estadísticas en donde pues ya han habido, como vimos hace poquito en la estadística, han habido muchas personas que ya se quedan a residir en Corea y sí, claro, como en cualquier otro país, nadie está libre de vivir algún tipo de discriminación, ¿no? Estamos viendo que hay estadísticas donde uno de cada cinco extranjeros en Corea del sur ha sufrido algún tipo de discriminación. esto nuevamente son datos subjetivos, no podemos decir que siempre se vaya a vivir algún tipo de discriminación, pero vaya, en cualquier país se vive algún tipo de rechazo o algún tipo de choque cultural con la cultura nativa, entonces, hay asociaciones como el Human Rights Watch que ha dicho como pues sí, es precisamente este choque cultural que se genera a través de, bueno, residentes en Corea y personas que vienen de afuera que muchas veces se les puede hacer a un lado, se les puede rechazar por su nacionalidad, por su idioma, inclusive hay muchas personas que si no saben hablar bien coreano pues tal vez no puedan establecer una conexión muy grande, pero esto no quita el hecho de que Corea, tanto Corea como gobierno, como sociedad, han aperturado esta entrada a las personas y siguen habiendo muchísimas personas que están abiertas a conocer extranjeros, a tener relaciones interpersonales con extranjeros y pues todo esto ha ayudado al progreso como cultura de Corea que después de haber sido una cultura súper homogenizada ahora ya sea un país multicultural y bueno, también está la campaña por parte del gobierno de I Sell You que ahora es este nuevo lema que tiene como ciudad Seúl que lo que más que nada promueve es esta unidad entre personas de tanto dentro de Corea como por fuera y promueven el turismo a Corea que es algo que nuevamente va a promover que muchas otras personas puedan también estar ahí y recibir en Corea y vivir esta experiencia que es una experiencia multicultural una experiencia internacional que les va a ser muy benéfico para su futuro y pues bueno con esto concluimos nuestro webinar el día de hoy esperamos les haya gustado esperamos que hayan aprendido algunas cosas y sobre todo esperamos que les haya dejado esa semillita de poder investigar más de poder ver qué otras opciones hay para ir a Corea y que si su plan es precisamente ir a estudiar a Corea ir a vivir a Corea pues que puedan empezar desde ya a investigar qué es lo que pueden hacer y pues bueno nosotros que muchos también queremos ir a Corea o al menos yo quiero ir a Corea pues me gustaría mucho que en un futuro pudiéramos vernos allá así que muchas gracias por su atención y que tengan buen día para vernos Gracias.